Bueno, estamos con Juancito Aire, el responsable de, prácticamente del remate, Juan, soy el responsable de acá. Sí. Porque antes te toca criar los bobos, tener los bobos. Sí, la verdad que sí, bueno, es una responsabilidad que me han dejado porque los patrones no... Vení, vení, bechito. Y no están los patrones en la estancia, ahí en la cabaña, así que bueno, sí, soy responsable de que nacen hasta que salen a la venta, los que están viendo ustedes. Pero lo que pasa es que tu trayectoria en la cabaña es de muchos años. Sí, el 5 de septiembre va a ser 20 años, hace 14 que estoy de encargado, así que va a ser 20 años el 5 de septiembre de este año, si Dios quiere. Toda una vida de cabañero y además trabajo en general. Sí, no, yo arranqué con el suñado Gustavo Bustín Gorri, en San Patricio Viejo, con Mónica y bueno, de ahí me inicié, me gustó mucho la cabaña y bueno, me quedé con ellos ahí 7 años. Y bueno, después con las circunstancias siempre que uno va cambiando y bueno, caí acá en esta cabaña que gracias a Dios, que ahora hace 20 años que estoy en el campo. Y estamos mirando el trabajo de la cabaña. Cuando decíamos, comentamos fuera de los corrales, que parejito los animales. Sí, tratamos de siempre seguir en la misma línea. Mira, nosotros vamos cambiando, tenemos 14 padres distintos, porque se está usando mucho bajo el peso de nacer, el padre, la vaca, y bueno, lo termina con 610, que ustedes lo pueden ver, que los carteles es neto y lo puede llevar a 500 kilos en novillo. Pero se está usando todo bajo el peso de nacer, el padre, se ensemina. Así que bueno, y se logra esto, y seguimos siempre una línea que es un Freight 3,5 o 4, entonces esa línea la seguimos respetando hace muchos años, así que bueno, se sigue haciendo eso y por eso se ve muy pareja la atorada. De tal manera, no solamente Saladillo, ustedes están en otras rurales de Reciban. Sí, nosotros vamos al circuito Angu, bueno, estoy en la rural Saladillo, y después el 23 de septiembre entro en Las Flores por el circuito Angu, que vengo saliendo campeón, campeón elote campeón, dos años seguidos, 2013 y 2014, bueno, salí. Y porque es el banderín que hace la asociación de Angu, que competí con muchas grandes cabañas, y bueno, y eso te ayuda mucho porque te trae gente y sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, pero aparte, Juan, vamos a hablar así, te entusiasmo vos mismo, tu laburo, se ve valorizado. Mirá, lo que pasa es que vos llegás a esto, te da lástima porque es un esfuerzo de dos años a fondo, y después cuando vas a exposiciones, está esperando eso como si fuera un palermo, un palermo chico. Don Julio espera eso como eso, y bueno, es el orgullo de uno llegar a esa distancia. Estos ya están de dos años, ¿cuánto? ¿Un poco más? Sí, bueno, hay toros nacidos en marzo y abril, que tienen dos años y medio ya cumplidos, y después tengo toros que van a cumplir, están cortando los dientes. Ahora en septiembre. ¿Ya están para servicios, Juan? Sí, 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 no, 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 no le puedo echar servicios, nosotros, yo he vendido toros de 15 meses, en enero. ¿Para servicios? De compañeros de toros, sí, sí, para servicios, sí, 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 para vaquillona, me pidieron, y bueno, necesitaban, se habían estropeado un cliente que tenemos, y se vendió, sí, 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 nosotros lo vendemos. Es una ocasión que se hace, y justo el hombre, muchos años que compra toros acá, y bueno, salió a pedirme toros, y bueno, venimos, sí, de 15 meses, y los ocho, es perfecto, anduvo muy bien. ¿A menos con qué rodeo la buena bebe el sac, más o menos? ¿Qué cantidad? Vaca, un 270, entre Pedri y todas, un 250 más o menos, madre, de puro controlado, y después el resto se hace de Pedri. Y hoy no vinieron, hoy vinieron muchas vaquillonas, a veces vienen poquitillas. Claro, nosotros trajimos 28 vaquillonas, y después trajo Santa Rita, Don Roberto, trajo unas 70, creo que me dijeron, y después otra cabaña también que trajo también, otro campo común, de acá de la zona, trajo también vaquillonas, es muy linda vaquillona. ¿Están preñadas? Sí, están preñadas, ya están, sí, para parir, sí, sí, así que bueno, pero bueno, contento que la gente nos venga a ayudar, a aportar, que es muy importante. Antes de despedirnos, contame cómo está el agua allá. No, estamos bien, bueno, yo estoy contra el arroyo, contra la laguna de Hidro Muerto, nosotros ahora 19 hectáreas nomás, pero después toda la vuelta de los campos, la aurora, todo eso, está tapado todo de agua, y el camino, pero además tenemos el camino nosotros, que corre agua de los mismos campos, pero sí, está complicado, sí, está complicado, los pisos, no podés andar ni en las lomas, en las lomas, yo ando con el míster, en las lomas no podés andar, tenés que andar por el agua, porque te enterrá mal, sí, es impresionante. Pero bueno, yo creo que viene bueno, porque creo que va a haber una primavera espectacular. Juan, que tenga buenos negocios y felicitaciones otra vez por toda la mercadería que trajiste. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes por hacer este reportaje, y bueno, el orgullo de estar con Julio.